Ya estamos palpitando el clásico cruceño, estamos en San Antonio, sede del cuadro refinero y estamos con Hugo Dorrego, pilar fundamental que tiene el equipo de Erwin Sánchez para afrontar este partido y por supuesto desde la temporada anterior todo el campeonato. Hugo, gracias por recibirnos en esta tu casa, ya me imagino con todas las pilas puestas para ese partido. Sí, la verdad que estamos muy ansiosos, así que bueno, esperemos que sea un lindo partido y sea una fiesta. A propósito del clásico, te vienen bien los clásicos, ¿no? Cuatro clásicos oficiales, dos victorias, un empate, una derrota y dos goles precisamente en los últimos dos clásicos que has protagonizado. ¿Eso te juega un plus a favor de jugar por ahí con el estadio del lleno, con esa rivalidad de siempre? Sí, obviamente en lo personal me ha tocado convertir los últimos tres clásicos y bueno, yo estoy contento por siempre aportar para el equipo. Obviamente que haciéndolo en un clásico es aún más, obviamente se siente otra adrenalina al momento de entrar a la cancha porque bueno, es un estadio lleno. Para el domingo es muy probable que un pilar también en Oriente no esté como es Maxi Caire. ¿Cómo lo sufre en el plantel cuando él no está? No, obviamente Maxi es una pieza importante en el equipo, es uno de los capitanes que tenemos, así que bueno, ojalá se recupere de la mejor manera y pueda llegar para nosotros. ¿Cómo ha sido la vuelta de Henry? ¿Cómo lo han recibido de nuevo? Bien, la verdad que Henry ha sido una pieza fundamental cuando ha estado y bueno, para nosotros, para el grupo ha sido un plus y bueno, la verdad que transmite mucha alegría así que estamos muy contentos por la vuelta. ¿Y hay algunos que llegaron y que ya forman a ser socios dentro del medio campo? Frank González, Correa, ¿cómo se han ensamblado a esta llegada? No, bien, la verdad que son compañeros que ya están consolidados, son de bastante experiencia, así que bueno, esperemos que se acoplen rápido. Perfecto, gracias. Hugo Dorrego estuvo con nosotros en Tío de Sport Noticias. Un abrazo.